En este rinconcito de Copán, donde se aprecia la gran montaña de Selaque, ha nacido un gran líder. Ha puesto a Capucas en el primer lugar, ofreciéndole a mi gente empleo y educación de calidad. Apoyando al pequeño y al más grande productor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!